¡Holi! Yo soy Florencia y hoy estoy aquí con... Alonso Y... Tu mamá Mi mamá nos ha desafiado a un juego en el cual tenemos que dibujar usando los dígitos como base del dibujo Tenemos los números del 0 al 9 Vamos a ver qué se nos ocurre No importa si está bien hecho, es la idea La creatividad Exacto Let's go Después pongo fotos Dibuja bonito, como tú sabes, como el Thanos Van a alucinar con los míos Sin copiar, sin copiar Choclo 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 ¿Terminaste? Sí Mentira ¿No te puedo creer? Sí, apúrate Dejen repasarlo un poquitito Trece minutos ya No me presionen No me presionen Si llegan los quince minutos nos compran el martillo Tiempo, tiempo, tiempo Pero déjame repasar esto último ya Sigue repasándonos para que nos compren el martillo y todos los quince No, no se Llegó la hora de la verdad Vamos a ver los resultados Partimos con el 0 1, 2, 3 Mister Cabeza de Huevo Es una cara no más, una cara común y corriente El Cabeza Huevo Junior Y aquí el mío Estos dos son tan poco originales Yo hice Un pingüinito Miren que lindo Miren que lindo El 1 1, 2, 3 2, 3 El mío es un zorro Desnutrido Que desnutrido miren a la guata El tuyo Que original Miren que lindo Pero linda está la flecha Y el mío De nuevo Originalidad Desbordante Un velero Mira, hasta con el sol ahí Ahora El 2 ¿Qué te ha puesto que aquí los tan poco originales dicen los dos un pato así? Sí, yo hice un cisne 1, 2, 3 Aquí los dos pajarracos Originalidad, originalidad Ya, vamos con el 3 Con el 3 Pero se me ocurre casi con el 3 El cuerpo de Patricio El ombligo de Patricio Este no me jugué por lo feo que quedó 1, 2, 3 Aquí gano yo El ratón Miguelito Ahora a Patricio Mira, mira, mira ¿Qué es eso? El ombligo Este es muy feo Es un... Un pájaro carpintero Es gordito Mira, mi obra maestra del 4 El mío, una verdadera arquitectura El mío, súper simple ¿Qué es el tuyo? Una cometa Y el tuyo es súper lindo Un robot Y el mío... Un refrigerador Un mueble Es un mueble Con unos bambú ahí Y una tela Un bambú Y está en perspectiva, ¿eh? Ahora vamos con el número 5 1, 2, 3 El mío es terrible ¿Qué? ¿Otro pato? Es un pafín esa cosa ¿Qué? Un delpín pato Ay... Un pafín ¿Y el tuyo? El personajito de Star Wars Season Mira el mío ¿Qué es? Un buenito estudiando Oh, qué lindo ¿Nos toca él? 6 Ya, 1, 2, 3 Tín... ¿Qué? Una gallina ¡Otro pajaro! No... ¡Un pájaro! No importa, pero lo hice ¿Dale tú? Una guinda La guinda, va La guinda de la torta Mira... Un niño viendo por un telescopio Mirá el pelito Un rulito 7 1, 2, 3 Súper feo el mío ¿Qué es el tuyo? Una pla... ¿Cómo se hace el plato? De skate Con un palo de arriba Mira, una pizza Tenía pensado ser un fantasma Alonso Pero hice una pizza Sí, está buena Y el mío Usé el palo de 7 Para hacerlo de brazo Parece que estoy yo con un... Un escopeta Un palo de... ¡Una escopeta! Qué difícil una escopeta Uy, parece que hicimos lo mismo en los... Para variar El pato La cara Sin copiar Sin copiar Ya El 8 1, 2, 3 Ah, tengo hilos Mi mamonos Ah, pero mira, está bonito Sí, sí, está bonito Dale, muestra el tuyo Un osito Mira, qué adorable Y el mío Como tengo más ingenio que ustedes Una guitarra A ver... Súper feo Miren las cuerdas ¿Qué? Y por último 9 Ya, aquí sí que... Utilicé toda mi creatividad Ahora sí que sí ¿Aquí ganas? Aquí gano 1, 2, 3 Una mosca ¿Qué es lo que es el tuyo? Es un vasito de agua Para tomar Mira, con... Tierra Y el mío Un caracolito Bueno, eso ha sido todo por hoy Suscríbanse Y denle like Sabía Los invitamos a que ustedes también Hagan este juego en familia A ver qué crean Dejen en los comentarios Cuál creen que quedó mejor Que ven No olviden seguirme en redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Tengo que hacerlas así juntos Tengo que hacerlo así juntos Tengo que hacerlo así juntos Porque te lo miro ahí Que hace 1, 2, 3 Y ahora sí Y ahora sí 1, 2, 3 Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Sí Va, y era para arriba Ya Ya ¿Cómo que? ¡Yo vane!